Que vuelvo la raza Buenos dias Aca What's up Otro jalecito que nos cayo Aqui lo que se va a hacer raza Les voy a explicar un poco que es lo que se va a hacer aqui Esto es de aqui Lo vamos a tremear A los lados Un poquito de arriba nada mas Y vamos a picar todas las hierbas Aca mi camarada Ya anda picando las hierbas Ahi Otro jalecito mas Y hay que Y hay que darle duro Igual aqui este Nada mas Le vamos a tremear ahi un cachito Igual Este si le vamos a dar Un poquito lo de arriba Igual este Igual este Y aqui Igual este Le vamos a dar de arriba Picar todas las hierbas Y aqui andamos raza Y aqui andamos raza Y aqui andamos Echando las ganas Igual aqui Vamos a limpiar todo esto Y Y aqui andamos Y aqui andamos Y aqui andamos Ese Ese ya se va a limpiar poquito Y ahi estuvo Y se va a la raza Y se va a la raza Y se va a la raza Vámonos Y no No pude grabar ya No pude grabar ya El terminado Pero Aqui les voy a enseñar Y se va a la raza Y ve a la raza Y 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 aquí pues así queda, mira, y ahí ya salieron esas hierbas ahí, y este ya los esprayé. Ahí está, pues así es como quedó esto, ahí está la laza, igual, también le dimos a esto, igual aquí era, este de aquí, lo hicimos con un tipo de hatch, este, pues ahí está, allá, y aquí esta raza, guachale, ahí está raza, así quedó, así quedó, ahora pues camarada, este, ahí los dejo yo, otro videito más que ya aquí, para, para que vean como quedó el hallet que ya ha terminado, no soy a, o así que dijera, pues no soy así muy a, profesional todavía, pero vamos para allá, no hay que arrajarnos, hay que seguir adelante, y a todos los que andamos en este hall empezando, hay que echarle ganas y vámonos, arriba, hay que desanimarse, porque, a veces, pues, yo sé que a veces uno se, se no te va muy bien el día, luego te hago un cliente, como que, o un hallet que asistes, o un hallet que asistes, todo salió bien, la señora quedó contenta, pero después te habla, que miró esto, que el otro, y ahí empiezan las cosas, pues esa raza, ustedes saben a lo que me refiero, y pues para los que vamos empezando, yo sé que a todos nos pasa, no soy el único, pero pues así vamos aprendiendo, ¿no? y a esa gente baratera, la media neta camaradas, hay que, hay que, hay que dejarlos, hay que enfocarnos a donde dejan billete, porque para estar haciendo puro pinche jale baratón, no vamos a llegar a ningún lado, y pues yo, acabo de empezar, este es mi primer año, el año pasado empecé mi compañía, trabajaba los fines de semana, sábado y domingo, y pues necesitaba yo jale, hacía yo, hacía yo, trabajos que yo sabía que, pues, costaban más, pero los hacía baratones, porque ocupaba jale, ocupaba billete, y este año, pues, me está yendo bien, me está yendo bien, no me quejo, y pues pienso que, para ser primer, primer año, me está yendo bien, no más no, no hay que desanimarnos, porque, la madre neta raza a veces, como que, me despierto así como, desanimado, así como que, me pega la depresión, la neta, para qué le voy a mentir, como que, como que no me da ganas de ir a trabajar, pero, pues, uno sabe que, uno tiene que ir, pero, pues, ahí vamos raza, ahí vamos, no hay que aguitarnos, hay que compartir videos, y, pues, a los que ya tienen un poquito más de experiencia, ustedes, ustedes que piensan sobre, la gente abaratera, este, hay que ayudarnos uno al otro, no hay que ser envidiosos, la razón que estoy haciendo este canal, yo, es para ayudar a la raza, y, pues, compartir de lo que uno sabe, tal vez hay, otras personas que saben, unos trucos de como hecherear, y esto que el otro, y, pues, ¿me entiendes?, hay que compartir, ¿me entiendes?, ahí, comenten, este, compartan videos, para uno seguir aprendiendo, y, ah, también, acá, lo que la gente, lo que la gente a veces me pregunta mucho, este, que, el, el spray para las hierbas, en, en el, en la grava, que el orgánico, pues, ahí investigué, y, ah, donde investigué, supuestamente, dice que funciona bien, el, ah, que es vinagre, ah, sal, y jabón, jabón de, de platos, y, ah, una casa, que, ah, que tenía muchas hierbas, ah, preparé el, el orgánico, y lo sprayé, y hoy que fui a hacer para allá la yarda, ah, sí se ve que mató, sí, sí, sí le hizo efecto, pero no, no funciona como el, como el, como el, como el Roundup, ¿no?, el Roundup, sí funciona chingón, especialmente, si lo mixtías con el, ah, con el, ah, con la, Crossboy, si le mixtías con esos dos, funciona bien perrón, pero el Crossboy, casi se spraya más donde hay cola de caballo, ah, moras, otro tipo de hierba, y donde no hay mucho moras, ah, cola de caballo, pues, uno nomás se spraya el Roundup, pero, la neta, mucha gente aquí me pregunta que, los clientes que, que se pudo, sprayar a orgánico, y, ahí, para la raza, que uno que sabe por ahí a alguien, como se mextía un producto chingón como orgánico, compartan, hay que, pasen la receta, ¿no?, no sean gachos, ahora, profesor, este, ahí los dejo yo, otro, pues, así quedó el Roundup, como les digo, la otra vez no tuve tiempo de grabar, como había quedado el Roundup, pero ya, ya, ya quedó el Roundup, así es como quedó, y, si tienen una preguntita por ahí, pues, ahí pregunten, no, no, yo les trataré de contestar, lo, lo que se pueda, ya se, sale raza, ahí los dejo yo, nos guachamos, ahora pues.